Buenos días a todos, aquí Pablo Iglesias y bueno, estamos en el segundo día, es por la mañana, nos acabamos de levantar y vamos a ir ahora ya hacia la campus. Estoy en la parte de fuera, justo en la separación que hay entre la zona de campuseros y lo que es la campus, entonces bueno, quería enseñaros un poco, lo que pasa es que hay un poco de sol, ahí al fondo, esa especie como de estadio, que creo que es un estadio de fútbol, es donde estamos, a ver si puedo acercar esto un poco, bueno, casi no se ve por la luz, bueno, el caso es que es eso, estamos ahí, entonces bueno, todos los días tenemos que irnos, vamos recorriendo todo este paseo, las vistas son increíbles, aquí tenemos el Tesco, que básicamente es donde nos alimentamos, y nada, este es el edificio principal, estamos aquí en la entrada, esta es la entrada del O2, del estadio O2, las situaciones son mucho más grandes, pero bueno, esto es como la base central, tenéis por aquí, la entrada, la zona que tenéis ahí enfrente, daría lo que es la parte donde se hacen todas las conferencias, y bueno, algún otro taller, y por lo general, la mayoría de campuseros, solemos ir por ese pasillo, que vais a ver ahora, que es el que te lleva, sobre todo, a la zona donde, donde tienen las mesas, de trabajo, ya no lo puedo, así que bueno, voy a pasar un poco esto rápido, y al final, nos vemos ahora mismo. Como podéis ver, toda esta zona, es zona, zona de O2, la verdad, hasta de noche, viene un montón de gente y tal, hay mucho, mucho restaurante, hay también una distroceca hacia arriba, y bueno, digamos que la verdad que está muy bien, aquí tenéis las zonas donde, donde el primer día, bueno, se cortaron las colas para conseguir las entradas, y yo la verdad que no tuve que hacer cola, tuve suerte, porque bueno, a partir de esa vida de Telefónica, bueno, nos han pasado un poco por otro lado, pero bueno, que toda esta zona, todo esto, estaba bienísimo, hacia arriba. Llegamos después de casi 5 minutos grabando, a la zona, ya de lo que es la Campo, ahí al fondo, ya tenemos las mesas, este edificio de aquí, que tiene dos pisos, es el edificio de Mozilla, por el que estoy pasando bastante, y nada, bueno, aquí los diferentes están para la gente que viene nueva, y esta la zona que tenemos que pasar, bueno, con los controles, para que no dejen ya entrar. Por esa puerta del fondo, se llega de nuevo al estadio, y el resto, pues bueno, esto, os lo voy a enseñar ahora, y nada, son los meses de trabajo, son las zonas de, los stands de las empresas, y poco más. Así que nada, voy a pasar un poco la seguridad, y ahora son todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!